Hola, ¿cómo están? Soy Jimmy Ortiz y bienvenidos a Safe Space. Hoy me encuentro con Pollux. Hola, hola a todos. Pollux es una compañera, pues, estamos hablando de eso ahorita, es una compañera del colegio, estudié con ella. ¿Cuánto teníamos? ¿Qué edad? Uy, no, yo llegué... ¿Teníamos 12 años? No, yo llegué como a los 13. No, mentiras, estábamos más grandecitos. No, por ahí 14, porque yo llegué como a mitad de año. En un colegio de artes. Me siento orgulloso de decir eso siempre. Estuvimos en un colegio de artes. Bailarina, ¿cierto? Bailaba muchísimo en el colegio y tenía bailarina árabe. Yo estaba en la bailarina árabe y tú estabas en... Teatro. Yo también pasé por música después. Quise entrar a plásticas, pero no me dejaron. Antes de empezar con esto, pues, les contamos qué es esto. Safe Space es un espacio que quise crear de artistas para artistas y qué mejor forma de empezar lo que con Polus, que fue, o es, una amiga que quiero mucho y fue una compañera con la que trabajamos haciendo muchas cosas, demasiadas cosas. Creo que todavía seguimos. Creo que eres la única persona con la que todavía tengo contacto y hacemos cositas chéveres. Fotografías, videos. Desde cuando estaba estudiando, me acuerdo que te prestaste para hacer... Era tu modelo, tu conejillo de India. Así es. Polux, cuéntanos sobre ti un poquito, qué estás haciendo ahorita. Yo soy cantante, también soy bailarina. Del género urbano. Soy cantante del género urbano. Ahorita, ¿qué estoy haciendo? Ahorita creo que estoy luchando con mis demonios internos. Estoy creando música, música un poco diferente. Bueno, que más adelante tendrás. Alguna vez te... Bueno, quiero aportar ahí que alguna vez también colaboramos o te ayudé con... Sí, en un video. Un videoclip. Pues no lo hice, pero sí... Fui ser colorista. Y edité. Y edité el video. Y edité todo el video, todo en postproducción de Sorda. Tiene unos videos muy interesantes. Vayan a seguirla también y verla en YouTube. Ahí les dejamos los... Los links en la descripción. Si me tiran piedras, las amortiguaré. No hay un golpe que no duela, pero resistiré. No quiero más. Escuchar. Ya no puedo aguantar. Lo que me da... Para que entren en el chismo, ¿eh? Y bueno, para que estén alerta para lo que se viene que... Cuando termine de luchar con mis demonios, siento que va a ser... Che, demonios. Cuéntanos un poquito con cuáles demonios estás peleando. ¿Te ha ayudado para crear música todos esos demonios? Eh, sí, yo creo que sí, pero también es frustrante. Pues ahorita la música en el hoy, eh... O sea, no sé si se puede decir palabras acá, medio obscenos. Se está como perrateando un poquito, por así decirlo. Entonces... Hoy publicaste, hoy vi que publicaste algo sobre un video de Beyoncé. Que hablaba sobre... Que la gente ahora hace álbumes. Bueno, sí, es una crítica, pero más que todo es que... Ahora está muy sacado como por lo que está vendiendo. Y es un poquito complicado quitarles ese chip y decirles... El hecho de que esto se esté vendiendo ahora no significa que algo nuevo no pueda vender. Porque pues así llegó esto a vender. No, en un momento era una novedad. Yo creo que el reto más complicado cuando uno empieza a hacer música... Y es de que mucho... Cuando tú te acercas a productores, a otros músicos, lo primero que te dan a decir es... Tienes que hacer esto. Porque este es el camino que ahorita está pegando. Te quitan la autenticidad de alguna forma. Sí, un poquito luchando con eso. Pero nada, se vienen muchas cosas más. Tienes, estás trabajando de pronto en algo ahorita. Pues yo sé que tú... O lo poco que conozco de pronto de la vida íntima de Pollux con la música. Veo que publicas música muy como... Single, se pueden decir, de pronto. Como música muy individual, de pronto. Pues no, pues últimamente sí. Pero yo ya tengo un álbum que fue con lo primero que inicié. Fue como mi búsqueda de lo que era Pollux, de lo que quería transmitir. Y ahí creo que fue mi borrador, mi ensayo error, no sé. Del cual le di mucho amor. Todavía escucho a veces las canciones y me doy cuenta también del proceso que he llevado y lo que he avanzado y lo que he mejorado. Y es como un poquito nostálgico, pero hasta donde le da medio vergüenza. Y me dice, guau, que en esta época estaba haciendo esto y cada vez, pues estoy cada vez encontrando más mi sonido. Estoy cada vez siendo más yo. Y es bonito, es muy interesante que sobre todo en esta época se le está dando mucha fuerza a la mujer. Bueno, en la música pop de pronto ya existía demasiado el tema del empoderamiento femenino. Pero en el tema urbano, pues yo no me esperaba el boom que está teniendo ahorita el tema de las mujeres como artistas fuertes del género urbano. Me parece muy, muy interesante. Pues no, y es muy bonito porque en la época eran la mayoría hombres. O sea, solo tenías como, por lo menos en la parte urbana, tenías muy pocas mujeres. O eran muy tirando a lo pop cuando ya... Y pues la verdad siento que el tema urbano, el reggaetón y demás han tenido como un cambio muy divertido, muy chévere. Porque pues ya no es lo mismo desde antes de sexuales también de pronto por alguna otra parte, misóginas. Bueno, pues sexuales igual siempre van a estar. Pero ha cambiado muy chévere porque mira que ahora la mujer hablando de su sexualidad desde casi que lo mismo. Como usa el hombre, como... Pero tampoco podemos tapar las cosas por lo que son. O sea, mucha gente critica el hecho de que exactamente... Pues es que es música no apta para niños. No lo es. O sea, aunque no lo digan, es la verdad. Pero mira que ahorita está pegando mucho con los niños. Pues han salido... A eso iba también que la música ahorita está siendo muy comercial para el tema hasta familiar, digo yo. O con alguno que otro tema también que había mucho peladito pegado. Y ahorita con el TikTok también se está dando mucho el tema de... De niños y niños perreando en la calle y en los parques. Lo he visto. Aquí en el parque de mi casa van a ir grabando TikTok con trípode y celular. Y ferreando. Pues muy chévere. No digo que esté mal. No, yo tampoco digo que esté mal. Por ahí estaría bueno también tener como una balanza, ¿no? Porque igual está muy chévere el auge que está teniendo la música, que esté llegando a unas nuevas generaciones, que cada vez va avanzando. El reggaeton ha cambiado. Incluso tú puedes ver mucha fusión con el pop, mucha fusión con el trap, mucha fusión con diferentes cosas. Y por ese lado está muy interesante. Este... La cosa es siempre innovar. La cosa es siempre, por más de que te guste, te guste el reggaeton, que por esa rama tengas ese sonido que te hace alguien diferente dentro de él. Que no sea todo lo mismo. Como que sea algo con lo que tú digas, esta es mi identidad en la música, esta es mi... Yo creo que para todos los artistas en diferentes ámbitos, también hablándolo así, en diferentes ámbitos de los artistas, todos pasan por ese descruir su estilo. Pues para el pintor, para el músico, para el actor, para el... Sí, todos como que buscan encontrar su estilo y darse a reconocer por eso. Tú ya lo encontraste, todavía estás en ese proceso. Bueno, a mí me parece que yo ya estoy en un punto en el que sí, de que ya lo encontré, que ya tengo muy en mente que es realmente lo que quiero hacer para llenarme a mí misma. Porque pues yo desde antes cuando escribía, cuando lo hacía más escribir que hacer música, me di cuenta que lo primordial cuando tú estás haciendo música es llenarte a ti mismo. De que eso que estás creando viene de acá y viene de acá y así los espectadores, así las personas que te van a escuchar a todos, en realidad lo que van a percibir es ese corazón, esa pasión que le estás dando justamente a tu proyecto. Y eso es lo ideal, porque entonces la persona no solamente te escucha y si es divertida se divierte, sino además de eso puede llegar a comprender lo que tú quisiste decir. Y creo que eso es un reto, creo que es el reto más difícil para uno como músico y es eso. Hablando del tema de que escribes también y que estoy segurísimo que sí, porque he escuchado tus canciones y son, escuché una que hablaba sobre, bueno, una historia de amor sobre el trayecto de una chica santandereana que se iba para Argentina y de Argentina se iba para aquí, para allá. Uy, pero es súper vieja. ¿Cómo se llama? ¿Tour? No me acuerdo. ¿Tour? ¿Sí? Uy, me acordé. Sí, 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 la escuché hace bastante tiempito. Creo que cuando me enteré que estabas metida como en todo ese murmillo, porque hubo un espacio en el tiempo que estuvimos estudiando súper juntos y pues tú te fuiste para Argentina. Yo me acuerdo que incluso te acompañé a sacar tu pasaporte y todo. Ay, sí, yo no me acordaba de eso. Bueno, sí. Y en ese lapso, pues perdimos como el contacto. Pues nos hablábamos de vez en cuando por redes sociales, pero habíamos perdido como ese contacto realmente. Claro, yo creo que pues cada uno está también pegando su camino justo en ese momento. Y cuando yo te vuelvo a encontrar, entonces eres artista y haces música, pues sabía que cantabas, pero no me esperaba que te fueras a lanzar como tan completamente la música, digamos, pues muy chévere, muy divertido. Y te quería preguntar sobre eso. Escribes. Entonces, ¿sobre qué te gusta escribir o cuáles son esos temas de pronto que te mueven como artista? Uy, no sé. Bueno, mira, yo creo que yo sí bastante de romantizar todo. Me encanta romantizar todo y volverlo toda una novela. Y para mí todo es al máximo, todo es súper dramático, todo se siente al extremo. Y eso es lo que trato de plasmar en mis canciones. Y si quiero plasmar sensualidad, pues es una sensualidad extrema. Y entonces a veces me paso y yo digo, pues no, porque el sexo es sucio y el sexo es así. Blowjob. Se viene a la cabeza Blowjob. ¿De qué habla Blowjob, por ejemplo? Bueno, yo creo que el título lo dice todo. No, que no. Yo no la he escuchado, si te soy honesto, no la he escuchado completa. Quiero saber, pues, por qué. No, tienes que escucharla, tienes que escucharla. No, no te puedo decir hasta que la escuches. Bueno, entonces ahí nos deja con la intriga para que todos vayamos a escuchar. La tarea es escuchar Blowjob. Blowjob y Tour se las recomiendo también porque de verdad fue una canción que me pareció muy bonita en su momento por la letra, porque me parecía muy chévere saber que mi amiga me estaba escribiendo así. Me pareció muy bonito y muy interesante. Tengo una pregunta que le espero hacer a todos los invitados que tenga aquí y es, ¿qué se necesita para ser un artista? Uy, a mí me parece que es como un conjunto de muchas cosas, porque no solamente, o sea, primero que una cosa, la artista viene acá. La artista viene muy dentro de ti. Entonces, ese momento en el que tú cierras los ojos y seguramente el que le gusta pintar los ojos empieza a imaginar cómo podría hacer esto, cómo lo podría hacer yo. A los que les gusta la música, pues no. Yo voy caminando y que escucho en mi cabeza a veces música, 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 música. O digamos, a mí me gusta mucho también, pues, que no sabía, yo estudio audiovisuales. Ni yo sabía. Ah, muy bien, gracias. ¿Estás estudiando audiovisuales actualmente? Sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, yo me imagino historias. Entonces, siempre trato como de plasmar esas historias y, bueno, como las, yo no sé dibujar, yo no sé pintar, yo no sé tal, pues, escribámoslas. Entonces, es como eso y creo que todo artista de lo que sea, bailarín, o sea, lo que sea, tiene eso. Que vas por la calle caminando y esa arte llega a tu saber. Todo lo hace arte. Y todo lo hace es arte y todo donde caminas, pero no solamente es el don. El edificio, el arbolito, todo te inspira a hacer arte. Pero no es solamente tener el don. Entonces, ahí es cuando empiezas a meter todo lo, todo el conocimiento que necesitas para ser un artista realmente formado, que valga la pena. Sí, porque eso es muy bueno decirlo, el artista no es solamente el artista de pasión y ya. El artista que hay y quiere ser artista y por eso entonces... Tiene que formar, tiene que saber. Sí. Claro, totalmente. Hay que saber quién es el alcalde de Medellín. Y eso es lo bonito del artista, que el artista sí o sí para mostrar todo eso se tiene que conocer. Entonces entramos con una catarsis eterna de lo que somos nosotros como seres humanos. Es verdad, qué bonito. Quiero preguntarte también algo sobre tu transición de pronto de Bucaramanga a Medellín. Bueno, no mentiras, hablemos de una transición más grande a Argentina. ¿En qué lugares has estado, mejor dicho? Viviendo, viviendo. Pues en Bucaramanga, yo soy allá, Argentina y acá. Viviendo, viviendo. Tres lugares que tuviste para conocer como un movimiento artístico. Hablemos del movimiento artístico por ahora. No vamos a cerrar el nicho a solamente músicas. Ay, hemos visto unos mesesitos. Hablemos del arte en esos lugares que viviste. Uy, no. Y la diferencia, hagamos una comparación. Ya que estás también aquí en Medellín, que yo tengo ya mis, digamos, estándares, se puede decir, o comparaciones entre Bucaramanga y Medellín y Bogotá, que son nuestros lugares en los que he tenido la oportunidad de vivir. No he salido del país, tristemente. Pero pues, quiero ver esa comparación que puedes hacer tú de esos tres lugares específicos. Bueno, yo no quiero entrar en polémicas. No tu experiencia como tal. Pero, no, pues es que lo que pasa es que el cambio, la diferencia es muy notorio. O sea, yo llegué a Buenos Aires. Empezamos desde Buenos Aires, que ahí fue donde realmente siento que despegó como tu carrera artística. Claro, pero porque tú, en Buenos Aires, en todas las esquinas de las que tú ibas, era arte. Arte arquitectónico, arte plástico. Tú ibas a un parque, digamos, por Santelmo, cerca de Belisco, no sé qué, y veías a una banda tocando en la calle. O veías a los hippies con todas sus manualidades. O sea, todo... Bueno, pero todo eso también pasó aquí en Colombia. Pero no es así, porque es que tú allá prácticamente que, por donde vayas... Respiras de arte. Respiras arte. Tú vas al metro, digamos, acá eso está prohibido. Tú vas al metro y tú no ves a nadie realmente cantando, realmente. En cambio, allá ellos tienen su espacio. Cuando tú vas por el subte, ellos, sus cositas, su guitarra, cantan. La gente es súper abierta a recibir todo lo que de arte venga. Todo, todo, todo. Entonces, siento que tienen un apoyo muy grande lo que es el Inamú, que es... Los que acudían a nosotros a los músicos. Son una organización que, por sí, te dan hasta subsidios por ser músico. Tú estás dentro de la organización y ahorita lo que fue pandemia fue subsidio al músico para que pueda seguir con su arte. Entonces, es mucho a querer apoyar al artista para que pueda continuar con su arte. Como artista audiovisual también, lo mismo. Hay muchos que incluso les gusta aprender ya en la práctica y entonces nunca pasaron por una universidad, pero llegan y desde que se gradúan del colegio llegan y dicen, yo quiero hacer esto. Entonces, van, se contactan. Y como puedes estar tan cerca de toda la información, de todo el conocimiento, entonces puedes estar tan cerca del arte. Es muy fácil que tú puedas seguir lo que te apasiona. Yo voy a decir algo que puede ser triste de pronto, pero es la comparación que de pronto yo he podido hacer entre mis tres lugares. Y de pronto con lo que he visto y lo que me han comentado pronto de otros lugares también, que es, sí, puede que haya arte en todos lados y que hayan artes en todos los edificios y que haya museos también por todas partes, pero si la ciudad no tiene cultura, la gente no tiene esa cultura de ese amor por el arte, que pasa mucho en Bucaramanga. Yo voy a poner... Pasa mucho en Bucaramanga, pero es... Dime que ahora funean a la gente por allá en Bucaramanga. ¿Funean? Sí. Una palabra de los niños. Ah, ok. La buscaré. Yo te funeo. Porque no la entiendo, pero la buscaré. Pero pues sí, en Bucaramanga pasa mucho eso. Pues que yo crecí en Bucaramanga y yo crecí fue en arte realmente, o sea, desde el colegio. ¿Un colegio qué? Un colegio de artes. Y eso que a pesar de ser un colegio de artes, lo que te digo es tanto tampoco el apoyo que el gobierno le da al arte acá en el país, es tampoco la poca fe que le tiene al arte y al artista que va a estar el colegio. Nosotros no estamos en un colegio público, o sea, que el dinero del Estado. Y, o sea, la verdad, sí teníamos nuestras clases, pero faltaban muchísimas cosas, faltaba muchísimo nivel, faltaban muchísimas más espacios abiertos para lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, están creando técnicos en bellas artes. Escuche, colegio de realidad o arte. Todo esto es un... Técnicas en bellas artes, digamos... Feedback muy positivo. Todo esto es una crítica, me van a perdonar la gente devota y demás. Es que la crítica es lo mejor. Pero para mí, un colegio de bellas artes que se embecine en religión, no tiene sentido. El director quería que el colegio fuera reconocido más que cualquier otra cosa por las matemáticas. O sea, él quería que ganaran los concursos de matemáticas. Pero ¿qué le metían al arte? Muy poco, muy poco. Éramos nosotros, o sea, los artistas del colegio, los que realmente les llevábamos premios al colegio. Claro, y los que sacábamos la mente y cuando hacían algo del tro y cuando hacían algo en televisión, pues salíamos nosotros con todas las presentaciones. Ahí era donde estábamos nosotros, liderando. Qué bueno, eso son cosas bonitas que nos quedaron al colegio. Pero nosotros les salvábamos las papas en muchas... Éramos malísimos en... Bueno, tú no. Yo sí era malísimo en cualquier materia, excepto inglés y español. Yo era muy vaguita. No, pues yo iba perdiendo religión. Pero tú eras vaga, pero eras re inteligente para la materia. Yo siempre fui muy disléxico y discalcúlico. Entonces me iba muy mal. Discalcúlico. Me iba muy mal, muy mal, muy mal en las materias. Pero en el arte me iba muy bien y eso fue lo que me hizo salvar el año realmente. Formaron un artista, no un físico. Pero bueno, pues volviendo al tema. Es eso. Creo que lo que falta es... Ya de pronto no tanto. Ya creo que la gente de pronto se ha abierto un poco más a la cultura. O no sé si de pronto el vivir en el arte lo sesga o no. No sé. Pero siento que sí. Que a la gente le hace falta valorar más lo que tiene alrededor respecto al arte. Todo la educación. Educación respecto al arte, en realidad. Sí, también. O sea, es más que todo. También tener la educación. Bueno, y que nosotros también tuvimos el privilegio de crecer en un colegio de artista. No muchos artistas crecen así, pues, con esa claridad del arte. Claro, y en eso muchos de nuestros compañeros ahorita se dedican al arte. Sí, es verdad. Tenemos muchísimos compañeros que están de lleno en arte, como... Cuadros. Daniel Cuadros. Daniel Cuadros. Sí, total. No he tenido la oportunidad nunca de decirlo, pero sí es... Era un man. Era el mejor creador en plástica. O sea... Era un tezo, sí. Siempre fue prometedor. Cristian. Y ha tenido ya varios proyectos en diferentes sitios. O sea, como en diferentes edificios. De acá. 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 Sí, no sabía. De acá. Qué bonito. Pues, qué bonito crecer así y conocer artistas que desde pequeñitos, pues, siento que eso no le pasa a muchas personas, o no sé. Pero, pues, realmente nosotros desde los 12 años crecimos todos juntos en un colegio y ya ahorita ver que todas esas personas que estudiaron se dedican al arte y son muy buenos artistas y que realmente le ha seguido muy bien, pues, no sé, me deja como el buen sabor de boca de que deberían haber más colegios para artistas. Sí, es que totalmente debería haber más educación al respecto. O sea, incluso para los que no son colegios que van en el enfoque, está bueno que les enseñen de arte. Y no, igual, antes del Jorge Ardila yo estudié en colegios en el que el arte, por lo menos había una materia que le dedicara al arte. O no se puede. En el Jorge Ardila sí teníamos que cumplir con. Cumplir con nuestras clases. Las clases de música, pues, las clases artísticas donde te fuera mal, también, pues, perdías el año. Sí, bueno. Entonces, ya sabemos, por más colegios de arte, por favor. Sí, sí, oye, no había pensado en eso. Más colegios de lingües también. Es que hay que preparar de los niños. Hacer alguna campaña para eso. Oye, no había pensado en eso. Qué bonito, de verdad, hacer que el arte sea más, esté más enfocada para la educación en colegios. Próximamente vamos a estar en el parque de los deseos. De los deseos, haciendo campaña para que haya más colegios de arte. Recogiendo firmas para que haya más colegios de arte. Qué bonito, me gusta ese proyecto. Si les gusta a ustedes también, déjenoslo saber. Señor Petro Presidente. Polux, ya nos quedan poquitos minutos para terminar esta intervención. Algo que quieras decir, algo que quieras agregar, algo que nos quieras comentar a esta publicidad, mejor dicho, toda la que quieres. Este, bueno, primero que todo, no se pueden perder este nuevo proyecto de mi amigo, de mi colega, de mi compañero, de mi parcero. Ay, te maquillé hoy. Ah, sí, faltó eso. Miren, el maquillaje tan lindo que me hicieron, como siempre, él es un genio, yo lo adoro. O sea, lo que yo le dije a él es lo que yo pienso y es de que a lo único que le falta es más seguridad. Gracias. Porque el maquillaje es excelente, es súper rápido, te puedes hacer maquillaje en 15 minutos y un buen maquillaje. Así que llámenme. Llámenme, llámenme. Mi número está en la clínica. También hace más calientes. No se pueden perder el nuevo programa de él. Entonces, esto es... Safe Space. Safe Space. Pero cuéntanos, tienes aquí en Medellín, por lo menos, si tienes algún proyecto esperando, pues, música, tienes presentaciones, donde te podemos ver, donde te podemos seguir. Bueno, este jueves están pendientes de mis redes porque este jueves es el lanzamiento de un nuevo videoclip. Que se llama Mera Chipita, que es con artista acá. Así que, son pendientes de mis redes. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Polo. Yo estaba ready y ella estaba rica. Y era mera chimbita. Y era mera chimbita. Ella me analizó y yo la analicé. Ella se acercó y yo la besé. Y era mera chimbita. Y era mera chimbita. Tú sabes que yo soy bandida. Vine a cambiarte la vida. Pero eso no te intimida. Aunque muchos digan que soy una mal palia. Pero todo eso es mentira. ¿Cuándo fue que llegaste? Yo empecé a venir a estar en Facebook. ¿Cuándo fue que llegaste aquí a Medellín? Yo llegué hace un año. Hace un año y ya se está moviendo más que yo, que tengo tres años aquí. No ha hecho gran cosa. Falta de fe. Mentira, se ha hecho buenas cosas. Es más, incluso en mis redes pueden encontrar por ahí un videíto que yo hice con un maquillaje que me hizo Jimmy. Hay que hacer más. Es espectacular. Que es como si hubiera tenido una galaxia en mi cara. Es verdad. Por cierto, ese maquillaje lo estoy editando en estos días para publicarlo. Tengo varios videos ahí guardados. Y uno de esos es ese que tengo contigo. Entonces ahí también. Y que estén pendientes de las redes también de Jimmy Ortiz. Pero estamos hablando de que te promociones tú. ¿Por qué me promociones a mí? Me gusta promocionarte también, Antioquia. Y amigos somos... Ay, qué cool que el jueves tienes entonces el estreno de este video. Sí, entonces estén pendientes de mis redes. Va a ser en un barcito. Así para que todos vayan, se tomen alguito. Bueno, me... ¿Ya tienen que la maquillar? No tengo que me maquille. Entonces ya tenemos a... Ni me había invitado. No, hasta hoy me enteré. Hasta hoy me enteré. Nada. Bueno. Eso por un lado. Ya saben, síganme en todas las redes sociales. Entonces véanme en YouTube, den su like, su comentario y nada. De todas formas, las redes sociales de mi amiga van a estar en la caja... ¿Qué? En la cajita de descripción. O aquí abajo. Para que la puedan seguir. No sé si voy a editar eso. Pero aquí abajo, en la descripción, sí lo van a encontrar. Igual me verán en algún otro capítulo. Sí, claro. Para dar mis comentarios. Esto, digamos que es la semilla. Esto es, estamos empezando y estamos haciendo prueba de cómo nos va con este nuevo podcast. Esperamos que nos vaya muy bien. Si te gusta, dale like. Si no te gusta, no hagas nada. Pero comenta. Tendremos tu sugerencia en la cajita de sugerencias. La idea es que esto sea muy variado. Chévere tenerte a ti, por ejemplo, con otra persona en un próximo video hablando de cualquier otro tema. No solamente, digamos, de tu carrera como artista, sino también hablar de, no sé, de sexo, de religión, de más arte. Si quieren que su amigo artista venga al programa, dejen su comentario con su nombre, con su red social. Ah, eso también está muy bueno. Así lo vamos a buscar a ver si le gustaría. Si le interesa, si le interesa venir, si nos regala un momentico de su tiempo para venir aquí a hablarnos de arte. Qué bonito compartir de arte contigo hoy. Me encantó empezar este primer video contigo. Y pues nada, espero que nos volvamos a ver, esperamos más ideas también. Y pues, baby, te quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Muchísimas. Y esto es safe space. Vamos a quedar por aquí parchando un rato. Seguramente nos tomaremos salguito. O sea, prendanlo. Pero bueno, mientras pensamos en qué parche vamos a hacer ahorita, mientras escampa también que empezó a llover. Pedir comida. Pedir comida, etc. Nos vamos despidiendo, que estén muy bien. Un placer estar con ustedes hoy también aquí. Esperamos que les guste este espacio. Y esto fue Safe Space. Safe Space. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.